Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes comenzamos nuestro tiempo de tertulia en el Braserillo en este martes ya 28 de junio de 2016. Un final de junio que tenemos, sobre todo con temperaturas que van a ser variables dependiendo de los días. Hoy sin ir más lejos hay lluvias, hay tormentas en la zona de la provincia de Toledo, por ejemplo. Y la verdad es que yo no sé si pueden pasar más cosas en una semana, desde el pasado martes hasta hoy, pero ojo las que han pasado, entre otras que la selección española se vuelve para España porque ha dicho ya adiós a la Eurocopa. Quizás eso sea lo más último y lo más reciente en cuanto a información, digamos, deportiva se refiere. ¿Qué va a pasar con la selección española? No lo sé. Nosotros vamos a hablar de algo que se le quita a la S que es muy parecido, las elecciones españolas. En este caso, como todos ustedes saben, el pasado domingo hubo una cita electoral y la verdad es que esta semana ha sido el del chasco o gran chasco de todas las empresas que se dedican a los sondeos e intentar averiguar qué es lo que van a votar los ciudadanos. Y no lo digo solo por España, si nos acuerdan ustedes del famoso referéndum que hablábamos también la pasada semana en el Reino Unido de la salida o no de la Unión Europea. Es cierto y verdad que hace tres semanas decían que iba ganando el Brexit, luego que ganaba el Brexit, no el Brexit, sino el quedarse dentro. Pero al final no acertaron ni una, es decir, al final el señor Cameron la ha liado parda para sus vecinos del Reino Unido. Vamos a hablar también de ello, pero no sé por qué cosa empezar. La verdad que yo creo que lo más interesante y lo más importante son las elecciones en España, que es lo que más nos afecta a nosotros. Unas elecciones que ya poco hay que decir de esos resultados, unos resultados ya por todos conocidos, donde el Partido Popular conseguía 137 escaños frente a los 123 de la anterior cita en el mes de diciembre, donde el Partido Socialista conseguía 85 escaños, pero se mantiene como segunda fuerza política, perdiendo 5 a diferencia de los de diciembre. Unidos Podemos al final se equivocaron las encuestas, incluso las israelitas de pie de urna no consiguió superar en votos ni en diputados al Partido Socialista, se queda como tercera fuerza política, igual que con lo que tenía, si sumábamos, Podemos e Izquierda Unida en el mes de diciembre, es decir, con 71. Y Ciudadanos pasa de tener 40 representantes en la Cámara a tener 32. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha influido el Brexit? ¿Ha sido una manera de los españoles, de un sector importante de los españoles, de decir no queremos aventuras? ¿Ha sido un voto de confianza hacia Mariano Rajoy para que, por lo menos, siga, no del todo, pero sí pueda seguir con algunas de las políticas que ha realizado hasta ahora? ¿Es un nuevo aviso de los ciudadanos para que cambien las estrategias de oposición, los partidos y alcancen acuerdos de verdad para lo que más importa a los españoles? Que lo digan nuestros contertulios. Yo lanzo esas preguntas y luego ellos que respondan. Antonio González Jerez, director de ABC, buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandro Ruiz, de Ciudadanos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pepe Gamarra, de Partido Popular, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier Mateo, de los Podemos, buenas noches. Guadalupe Martín, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. José Luis Gascón, contertulio, buenas noches. Buenas noches. Bien, periodista Antonio González Jerez, una primera valoración y plantea tú también las preguntas que quieras porque para eso eres un igual. ¿Cómo diría que la pregunta no tendría respuesta inmediata? Porque se refiere lógicamente a de qué forma se puede conformar un gobierno que espero que esta vez... Bueno, esa es la segunda parte del programa y ahora qué. Sí, efectivamente. Bueno, tú has dado los datos ya numéricos. También te has referido al papel de las empresas encuestadoras. Yo creo que son profesionales los que trabajan allí y hacen esas encuestas. Pero a mí me da la impresión que el ciudadano miente. Cuando le preguntan, no solamente en España, parece ser que en el Reino Unido también, porque se equivoquen todas. Yo creo que incluso ya tendrán experiencia de este tipo de cuestiones. Pero bueno, es lo que ha sido. Yo creo que han sido, a tenor de resultados, unas encuestas. Si nos atenemos a las encuestas, quiero decir, los resultados han sido sorprendentes. Sorprendentes en un doble sentido. Primero porque ninguna de ellas, por ejemplo, auguraba el resultado del Partido Popular, el ganador de las elecciones. Entonces, que subiera 14 diputados más. Yo creo que ni los más optimistas, incluso el representante del Partido Popular que está aquí, seguro. Aunque no nos mentirás como los encuestadores, ¿no? Yo una gorra puse 130 y me decían que va mucho. Efectivamente, por eso quiero decir que, bueno. Y luego, pues, lógicamente, el otro ingrediente que se había hablado durante toda la campaña, si Podemos, Unidos Podemos, sobrepasaría al Partido Socialista. Y se ha visto que no. Ha sido otra de las sorpresas porque, además, es que no ha subido ni un voto más. Es decir, no solamente no ha habido la superación, sino que ni un voto, ni un diputado más. Con lo cual, yo creo que son las dos circunstancias más relevantes de estas elecciones, ¿no? Y a mí me parece que con estos resultados, en esta ocasión, sí que hay, digamos, elementos de juicio suficiente para determinar que el Partido Popular tiene que formar gobierno. Es lo que creo yo a tenor de estos resultados. José Luis Gascon, desde fuera. Pues, bueno, efectivamente, todos nos hemos quedado muy sorprendidos. Se hablaba mucho del sorpaso y no sé qué, y patatín y patatán. Pero yo creo que en España el español es muy de centro, o bien demócrata cristiano, o bien socialdemócrata, y no quiere alaracas ni extremos. Lo ha demostrado con su voto y lo sigue demostrando. Quiere que tanto la derecha como la izquierda, que no dejan de ser la antigua UCD, o Unión del Pueblo, como empezamos la democracia, pues sean los que se pongan de acuerdo con ciudadanos y que conformen un gobierno que estamos pidiendo a gritos todos los españoles. Y que se dejen de historias. Y que si hay que quitar el culo de alguien, pues se quite. Pero sobre todo, lo que queremos es que el gobierno español siga funcionando, siga tirando hacia adelante. Que no queremos alaracas, queremos cambiar la Constitución, queremos cambiar tal, como se ha hablado, se puede hacer. Se puede hacer porque además tienen mayoría. Esos tres partidos que ha hablado. Hacer de menos a Podemos e Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida se equivocó. Tenía que haber seguido siendo Izquierda Unida y no perder la identidad. Pero bueno, ellos sabrán cómo lo han hecho y por qué lo han hecho. Y dejarse de historias. Y vamos a tirar de este país, que es lo que nos pide el votante. En las urnas, lo hizo el domingo y lo dijo bien claro. Lo había dicho anteriormente, pero ahora lo ha dicho aún más claro. Y si volviéramos a unas terceras, volvería a decirlo, pero aún mucho más claro. O sea, que ya vale que se pongan a trabajar los políticos, que se dejen de historias, tanto el Sánchez, como Rajoy, como Rivera, como Podemos, como el otro, como Marote y el de la moto. Siempre digo lo mismo. Vamos a sacar a nuestro país hacia adelante, que es lo que os pedimos desde el pueblo, os pedimos que nos saquéis de este atrejadero, que empecéis a gobernar. Y si llegáis con las políticas que ha hecho España siempre, que al final nos ha ido más o menos bien, con un paro que hemos ido quitando, pero que es mediocre, pues ya será mejor, cuando vayamos mejor. Con menos médicos, pero a lo mejor tal, pues ya irá mejor. Para eso estáis vosotros, todos los políticos, para que eso se junte y se haga. Muy bien, muchas gracias. Alejandro Luis de Ciudadanos, una valoración. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, yo creo que la valoración, quizá por empezar por el final, sí que lo que nos está llamando a todos es al diálogo. Yo creo que lo decía él muy claramente. Tanto Ciudadanos como Partido Socialista, ya hemos demostrado que teníamos capacidad, no solo capacidad de dialogar, sino voluntad férrea de alcanzar un diálogo. El Partido Popular se opuso desde el primer momento, tengo una mosca opositora por aquí, se opuso desde el primer momento con el primer no de Rajoy, y después, bueno, pues Podemos tampoco apoyó una formación de gobierno. Por tanto, desde el Grupo Ciudadanos, y supongo que desde el Partido Socialista también, nosotros hubiéramos estado encantados no estar aquí sentados hablando de esto hoy. Yo creo que eso para empezar. Los ciudadanos han vuelto a decir lo que ya nos dijeron la otra vez, pero es que hemos sido tan mendrugos los políticos, y hemos pasado tan olímpicamente, si se me permite la expresión, de la voluntad de los ciudadanos, que luego yo, cuando a algunos se les llena la boca de voluntad popular, de lo que diga el pueblo, de que el pueblo siempre es soberano, pero, joder, si ya dijo el pueblo una cosa y no les hemos hecho ni caso. Y hemos vuelto a estar más o menos en las mismas. O sea, Podemos intentó, pues eso, el sorpaso, que como esta mañana decía Rafael Esteban, compañero del Partido Socialista, decía el sorpaso que ha sido sorpresa, bueno, pues se han quedado más o menos como están. El Partido Popular sí que ha conseguido subir su planteamiento en votos, y la verdad que efectivamente hay que felicitarle por esos resultados que ha obtenido. Y Partido Socialista y Ciudadanos hemos perdido en algo la intención del voto, que luego sí que es cierto que cuando uno afina a las cifras no ha sido tanta la pérdida de votos como en el tema de diputados. Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos no ha sido tan grande la pérdida de votos reales como sí los diputados, pero las pequeñas circunscripciones sabemos que penalizan a los partidos pequeños. Pero al final la realidad es que estamos como estábamos hace seis meses, no nos hemos movido mucho más, y yo supongo que ahora, bueno, pues a ver qué ocurría antes que no permitió el diálogo y que en cambio sí que ha cambiado ahora y que lo va a permitir. Pero eso ya nos lo tendrán que decir tanto Partido Popular como Izquierda Unida, Podemos, resto de confluencias. Partido Socialista. Adalupe. Muchas gracias, Chema. Bueno, pues a pesar de haber tenido tantas cosas y tantas cuestiones en contra, ese intento de repetir la pinza del Partido Popular, de Podemos, y a pesar de haber tenido en contra también todas las encuestas, pues hemos visto que el Partido Socialista sigue siendo el segundo partido político, la composición que ha quedado en el Congreso de los Diputados, y somos la primera fuerza política de la izquierda. Sí es cierto que, evidentemente, lo primero que debemos hacer es felicitar al Partido Popular por ese resultado y felicitar también a Podemos, porque Podemos intentó que se repitieran las elecciones a ver si mejoraba y en ese intento de mejoría en Podemos, que luego se presentó como Unidos Podemos, pues ese intento de esa segunda oportunidad a quien ha beneficiado ha sido al Partido Popular y bueno, y de ahí ha sido su vida. Yo sí que me gustaría que el Partido Popular hiciera un ejercicio de responsabilidad, que no me cabe ninguna duda que podrá hacerlo, porque ahora sí debe someterse a un debate de investidura. Todavía no hemos entendido por qué no se sometió a debate de investidura en la legislatura, en la corta legislatura pasada. Bueno, pues yo creo que ahora sí el señor Rajoy se verá más reforzado, porque evidentemente ha salido mucho más reforzado, y asumirá la responsabilidad de intentar formar gobierno. Pero yo tengo que lamentar también que se ha perdido una oportunidad de haber formado gobierno hace ya unos meses y de haber tenido un gobierno de izquierdas que hubiera sacado adelante esta situación. No pudo ser, hemos repetido las elecciones, yo confío en que no se vuelvan a repetir, tampoco queríamos que se repitieran estas, lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Pero bueno, en definitiva, ahora tenemos que ver la capacidad de diálogo que no ha tenido antes el Partido Popular, ahora a ver si ejerce realmente esa capacidad de diálogo y es capaz de unir el número de escaños suficientes para tener el apoyo de investidura. Muy bien, pues vamos a conocer la opinión del Partido Popular a través de Pepe Gamarra. Muy buenas tardes. Yo lo que primero quiero hacer es felicitar a los españoles porque bastante paciencia han tenido los políticos, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo después de los resultados del 20 de diciembre y los hemos abocado a unas segundas elecciones y han respondido a pesar de los pesares. En segundo lugar, yo lo que creo es que los resultados son absolutamente claros en intención y en el apoyo al Partido Popular. Ahora, me choca mucho lo que dice Guadalupe, que a ver si el Partido Popular, que a ver si ahora el señor Rajoy hace algún ejercicio de responsabilidad. Lo que no va a hacer el señor Rajoy, como no pudo hacer después de los resultados del 20 de diciembre, es el paripé que hizo Pedro Sánchez. Intentar salvar su cuello sabiendo que no podía conseguir el respaldo suficiente para ser presidente. A ese paripé, desde luego, no estamos dispuestos a ir. Ahora, los resultados son mucho más claros. El pueblo español ha oído de la demagogia, ha oído de los populismos, ha oído de la radicalidad y ha optado por opciones moderadas, mociones eficaces, unas posturas reales que se han demostrado durante estos últimos cuatro años en que ha gobernado el Partido Popular. Y yo no quiero hablar de herencias, pero el Partido Popular ha gobernado estos últimos cuatro años y nos ha sacado del abismo en que nos colocó el señor Zapatero. Y me dice usted, de diálogo, pero mire, si hasta en 15 ocasiones ha dicho el señor Sánchez no, ¿qué parte del no no ha entendido el señor Rajoy? No, hasta 15 veces. Eso es dialogar. Los de Voces, que estamos al principio del debate. Eso es dialogar. Y me viene usted, y me viene usted, representante del señor que pierde cinco diputados, para que el señor que gana 14 diputados más asuma responsabilidades. El primero que tiene que asumir responsabilidades es el señor Sánchez, porque con mejores resultados, tanto el señor Rubalcaba como el señor Almunia, dimitieron. Y yo le voy a decir una, desde lo más humilde de mi persona, creo que España necesita un partido socialista fuerte, un partido socialista moderado, un partido socialista que ya ha demostrado su responsabilidad al frente del gobierno en España, con mejores o peores resultados, pero sabe lo que es la responsabilidad de gobernar. Ese es el partido socialista que necesita España. No el partido socialista que va a la deriva en función de los intereses y en función... ¿Me vas a dedicar todo el debate a mí? Y en función de... Te cuida la calidad. En función de cómo vayan los populismos. Se ha radicalizado arrimándose a Podemos. Y Podemos ahora hablaremos... Tenemos dos minutos de intervención. ...del fracaso del sorpaso. Por favor. Ahora lo podremos analizar. Sí, pero si nos concretamos a esos dos minutos de intervención, por favor, no liemos la introducción y luego siempre dará tiempo a más cosas. Javi. La ciudadanía ha hablado y ha decidido otorgarle una mayoría de votos al Partido Popular. Así que yo creo que lo primero que corresponde es felicitar al Partido Popular por unos resultados que seguramente ellos no esperaban y que estaban fuera de todas las encuestas, pero que ahí están y que son incontestables. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer cualquiera cuando termina las elecciones. Yo no tengo tan claro que estemos igual que hace seis meses. Llama la atención que los dos que han dicho que estamos igual que ha sido Alejandro Ruiz de Ciudadanos y Guadalupe del Partido Socialista son precisamente los dos de los cuatro partidos grandes que han bajado. Bueno, pues que han bajado en eso. O sea, que cuando el número de escaños... Hay una mayoría más clara del Partido Popular, eso es evidente. Hay un descenso de número de diputados del Partido Socialista y de Ciudadanos. No lo sé. Igual tiene que ver con lo que opina la ciudadanía de aquel acuerdo Ciudadanos y Partido Socialista. No lo sé, no lo sé. Habrá que verlo con tranquilidad. De ahí a sacar grandes conclusiones como España ha votado por la moderación, que no sé a qué moderación exactamente se refiere y no por los radicales. Supongo que cuando Pepe, porque ya hemos tenido alguna discusión sobre esto, se refiere a mí cuando dice a los radicales. Pues yo no lo tengo tan claro. Yo quiero recordar... Bueno, da igual, ya sé que no te refieres a mí como persona. No, 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 me refiero... Pero que quiero decir que tenemos un parlamento que nadie imaginaba hace cuatro o cinco años, con cuatro fuerzas políticas, evidentemente, con diferencia de escaños, pero en fin, con cuatro fuerzas políticas que irremediablemente tendrán que hablar a lo largo de legislatura y más si vamos a alguna serie de reformas constitucionales o reformas de gran envergadura. Nadie puede gobernar solo en este momento. Bueno, pues vamos a ver si ahora el partido que más votos ha obtenido, casi lo partido Popular, es capaz de concitar mayorías en el Congreso para salir nombrado presidente y eso es un mérito o un demérito de aquel que es el más votado, en este caso, el señor Rajoy. Ya no fue capaz de hacerlo, bueno, fue capaz, no, ni siquiera se atrevió a hacerlo en la pasada legislatura. Bueno, ahora tiene otra oportunidad. Y no vale echarle las culpas a los demás. Tú tienes tus 137 diputados, tienes la mayoría incontestable en las elecciones, bueno, pues ahora tienes que concitar consensos para hacerlo. Y los demás estaremos pendientes para hablar de las cosas con toda la tranquilización del mundo. Yo sí que hay una cuestión que me gustaría en algún momento de la debate poner encima de la mesa y es mi preocupación general por la participación que ha habido en estas elecciones, una de las más bajas de toda la historia de la democracia. Y eso, no, no, la gente estará todo lo harta que tú quieras, pero lo que nos jugamos es mucho, que nos jugamos el gobierno de España. Por lo tanto, tendremos que hacer una reflexión y aquí yo creo que tenemos que estar todos y cuando digo todos no me refiero solo a partidos sino también a medios de comunicación, etcétera, a ponernos en serio porque con participaciones tan bajas obviamente se deslegitiman los resultados, los de todos, los de todos. ¿Muy similar a la de diciembre? No, no, muy similar a la de diciembre, algo más baja que la de diciembre que tampoco fue para tirar cohetes. ¿Dos puntos por debajo? ¿Dos puntos por debajo? Con lo que nos jugamos no llega a dos puntos. Yo creo que, bueno, al margen de la participación, bueno, posiblemente la dificultad política de este país es directamente proporcionada a la participación. Teóricamente podríamos pensar, bueno, es un momento difícil, una coyuntura complicada y habría que participar más, en mayor número. Pero también es cierto que esa complicación lleva o lleva al hartazgo un poco. Entonces, de ahí yo creo esa cifra. Pero, en definitiva, lo decía al principio, que en un panorama actual político como el español con cuatro partidos, es decir, fuera ya el bipartidismo clásico con cuatro partidos que uno saque el 33% yo creo que es pues un resultado yo creo que difícil de conseguir ahora mismo. Es decir, por eso dije que el Partido Popular está totalmente legitimado en este caso para iniciar esas conversaciones que efectivamente yo no sé si se plasmarán porque estamos solamente dos días después de producirse las elecciones y todavía queda mucho. Seguramente cuando volvamos el martes que viene aquí pues ya se han producido algunas reuniones y todavía quedan muchas más y no sé si habrá pues un acuerdo de gobierno con ciudadanos o ciudadanos preferirá quedarse al margen. Es decir, puede ser un pacto de legislatura también que es distinto, no hace falta que estés en el gobierno sino con una sede de acuerdo. Pero, en fin, es aventurar un poco lo que va a pasar. Si ya los seis meses pasados fue a veces hasta tedioso pues espero que esta vez sea menos pero también se van a necesitar muchas dosis de diálogo y muchas reuniones. Yo creo que se perdió yo creo que se perdió una oportunidad de oro que tenía el PSOE en las anteriores cuando se votó en diciembre porque el PSOE si hubiera sido inteligente y listo que no hubiera perdido los votos que ha perdido que creo que han sido unos 600.000 pero que la gente del PSOE que por cierto son socialistas convencidos lo que pasa es que están muy cansados y muy cabreados con ellos con la dirección porque yo hablo con ellos y son amigos míos y conozco muchísima gente es que pudo haber se abstenido haber dejado al PP y siempre él tenía la llave de la gobernabilidad del país con lo cual hubiera sido un una piedra de toque muy buena con lo cual les había obligado al señor Rajoy y al PP a estar siempre dialogando tanto con 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 ciudadanos como con el PSOE pero no lo hicieron prefirieron los dos Rajoy pasó palabra dijo pasó palabra y lo dejó entonces ahora yo creo que es la hora de plantearse sinceramente sinceramente que queremos de nuestro país queremos que siga donde está y como está y que siga avanzando y además pues entonces habrá que hacer un planteamiento distinto al que se hizo en las anteriores elecciones nos queda dos minutos para publicidad vamos a escuchar Alejandro Ruiz vamos a publicidad y luego volvemos Alejandro yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho casi todo lo que habéis dicho pero pero nos lo estamos creyendo quiero decir a mí a mí me parece claro a mí me parece estupendo que se hable que se hable de diálogo cuando cuando estoy escuchando a los líderes nacionales decir que por ahí no pasamos o que por este sitio no en el caso del Partido Popular esta mañana el representante del Partido Popular en un debate en el que yo estaba decía que bueno que Rajoy no tiene por qué aceptar absolutamente nada porque es el máximo ganador el representante del Partido Socialista decía que con el PP no iba a hablar Podemos decía que a él un poco menos que no le quería a nadie a ver desde ese planteamiento no vamos a ninguna parte pero casi mejor cogemos los bártulos nos vamos a casa y nos vamos todos eso es hoy ya he dicho que lo que ocurra pasado mañana ha petado esta mañana tres nombres yo espero bueno yo te he que decir Albert Rivera evidentemente también está en su derecho de expresar lo que quiera evidentemente los votantes de Ciudadanos en algunas cuestiones no estamos de acuerdo y si queremos un voto de regeneración y lo han pedido 3.200.000 españoles que merecen todos los respetos como los votantes del resto de la gente pues esos 3.200.000 españoles quieren una regeneración y evidentemente hay personas que en este país estén muy apoyadas o no estén muy apoyadas no pueden encabezar una regeneración en serio ahora bien sin unión de los partidos y si no empieza a cambiar un poco el discurso que yo vengo yendo por dentro de 6 meses nos veremos en otras elecciones bueno pues vamos a publicidad hacemos la primera pausa hemos consumido nuestro primer cuarto o nuestro primer tiempo aquí en el Braserillo volvemos después de la publicidad hasta ahora vamos a ver 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 vamos a ver